¡Hola! El chisme va a estar buenísimo. Los esperamos, recuerden, todos los jueves a las 5 de la tarde, hora de California, y a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en SAS Espectáculos. No olvides de suscribirte a todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y te esperamos todos los jueves en SAS Espectáculos, tenemos mucha diversión y mucho chisme. ¡Te esperamos! Escríbenos un correo electrónico a la dirección de email que está apareciendo en tu pantalla, o bien déjanos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales o abajo de nuestros videos, nos encantaría saber de ti. Y no te pierdas a todos nuestros invitados especiales en exclusiva y todos los chismes y más. Siempre estamos al pendiente para traerte la mejor información y actualizada de los espectáculos. Yo soy Wendy González y nos vemos cada semana en SAS En Corto. ¡Hola a todos! ¿Quieres mantenerse en cuenta con todas las noticias de entretenimiento y rumores? No te preocupes, te lo tengo. Mi nombre es Ramón Hernández y te veré cada semana en Z News. Como final de viernes, te traemos lo más sonado de las redes. No te pierdas, enredado con los famosos, yo soy Luis Rangel y te espero aquí cada semana. No te lo pierdas, porque el chisme estará buenísimo.